Algunos se confunden con la palabra espiritual y creen que uno es más espiritual si vive alejado de las cosas de este mundo, si come poco, si no disfruta de la vida, si tiene poco trato con los demás. Pero en la palabra de Dios, espiritual es otra cosa. Una persona espiritual es alguien que se deja transformar por el Espíritu Santo y entonces se convierte en un amigo de Dios y hace las cosas con amor. Espiritual es también el que sabe disfrutar de lo que Dios le regala y descubre a Dios en medio de las cosas lindas. Tratando de vivirlas como a Dios le agrada. Dice la Biblia que Dios creó todo para que lo disfrutemos. 1 Timoteo 6.17 Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén, 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 Amén.